¿Tú más que te cuento un buen así? Que te cuento un día, amiguitos que Dios te bendiga, que me bailan la aventuría y te nunca duchos más. ¡En tolera! ¡En tolera! ¡Querido santo! ¡Ahora, los socios a chupar! ¡Vamos a hacer una redonda y él en medio! ¡Yo lo veo! ¡Ahora no escapa! ¡Gracias! ¡Juan, te chupa! ¡Mira, mira! ¡Esto te la coge también! ¡Ay, qué bien! ¡Me están quedando los ojos pegados! ¡No! ¡Yo no se puede chupar la cara! ¡Ah, mira, mira! ¡Chupar la cara! ¡Chupar la cara! ¡Chupar la cara! ¡Chupame! ¡Jajajajaja! ¡Eres ala, choque ya! ¡Ahhh! 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 ¡Estás salado! ¡Ahhh! ¡Ahhh!